Para que ustedes vean que los jugadores que son seres humanos, leen, miran, oyen. Más un joven que, si ponemos una balanza, ha sido muy positiva su actuación aquí en 4 o 5 años. Bueno, 4 años. En el 2017 cuando fue cambiado. Abertal Faglibe va a ser robada aquí, Abertal ha sido un shortstop, es parte de la línea central. Defensivamente es un jugador muy bueno. Una tranquilidad defensivamente en segunda, en short. Y entonces, no podemos tampoco cargarle toda la balanza a ese pobre muchacho. Ayer se envasó en todos los turnos, fue un hombre grande. Lamentablemente el equipo no pudo ganar el juego de pelotas. Richard Ureña tuvo una tremenda serie final. Mi respeto a Richard, que se perdió parte de la serie regular por el tema del COVID también. Debutó en la serie final porque él no había jugado este tipo de escenarios. Siempre se iban a regular, terminaba el ok. Por alguna razón no había podido jugar. Los gigantes tampoco, desde el 2015 no jugábamos serie final. Entonces, ahí está el Franco Macorizano dejando una huella importante. Y tú lo mencionaste ahorita. Pero, hay dos tipos que están listos para recibir la oportunidad. El caso de Kelvin Gutiérrez, de ser titular incluso con Kansas City. Y yo creo que tiene mucho que ver el tema de que Kansas City no ha contratado a un tercera base todavía. Y es pensando en la salud de Kelvin Gutiérrez. Porque el Guti, si está saludable como lo ha estado, es una máquina. Defensivamente, una pared. Bueno, buen brazo. Tiene físico. Joven, trabaja mucho. Y un comportamiento que yo creo que si existen dos, así como él, son muchos. El muchacho está listo para estar en el opening day de Kansas City. Y Kansas lo sabe. San Francisco va a tener en este jugador otra gran figura, así como ya lo tenemos. En el béisbol de grandes ligas, con Hanser Alberto. Que no ha parado de trabajar y que ya cuando termine el tema del arbitraje y las firmas que vienen ahí, ya debe venir el contrato de Hanser. Porque hay varios equipos que están tratando de convencer a Hanser de firmar. Y hay condiciones que no agradan mucho a la gente. Al agente, no al agente. Al agente. Pero hay ofertas. Y el tema del otro jugador es José City. La velocidad que tiene en sus piernas. La defensa. Bueno, son herramientas con el poder que además se le ha agregado. Y ayer lo vi tocar un par de veces. Que si él hace esas cosas. Yo creo que lo comenté en un momento en la transmisión. Si él toca más frecuente. O sea, pero toca para envasarse. Porque la gente entiende que para tocar es regalando out. Y en realidad no es así. Si City toca la bola para mover esa defensa. Para obligar a la tercera base, a la primera base. A todo el mundo que se mueva con su velocidad va a provocar muchas cosas. No son muchos primeros bates que tienen la fuerza de José City. Mire, City pegó cuadrangular cada vez que quería. Eso es increíble. Y él está listo para recibir oportunidad en esos entrenamientos de grandes ligas. Y yo confío mucho en que él va a pelear seriamente. Tal vez, tal vez ese cuarto offender de Houston. Houston tiene una buena estructura. Tal vez, no quiero ilusionarme e ilusionar a la gente. Pero él está listo para pelear por ese puesto. Y si no es el cuarto, él va a ser el quinto. Y él va a estar a la puerta ahí. Ahí, tú sabes que una temporada grande en liga que es larga. Va a ser larga la próxima. Hay muchas oportunidades. Yo le voy a dar mucho seguimiento a estos jóvenes en la temporada 2021 de Grandes Ligas. ¿Por qué que City está listo para que le den un chance también? ¿Y qué tú quieres que City haga? Corre. Apara. Tira. Batea. Tiene poder. Yo te decía, Junior, que debe ser uno de los jugadores más completos del béisbol dominicano. Sin duda. A City le faltan detalles. Cuando siga jugando, detalles, experiencias. Que siga al lado de gente que lo aconseje. Y uno no puede hacerse loco aquí con Carlos Paulino. Señores, Carlos Paulino dejó los dos pies ahí detrás del home play todos los días. Un pelotero del clutch. En momentos grandes, Carlos Paulino resolvía. Y detrás del home play es una garantía defensiva de primer nivel. A mí me encanta ver a Carlos Paulino en playoff. Es otro pelotero completamente. Es un tipo de respeto y todo el mundo lo quiere tener ahí. Gran trabajo otra vez. Lamentablemente a él, como es un catcher, como no es el tipo que es más ofensivo del grupo. La gente no lo menciona tanto, pero lo de Carlos Paulino es impresionante. Cada vez que tiene que bloquear, cada vez que tiene que parar una pelota incómoda. Como Guiel Picheo también. No, es lo principal. Y sabe que los dos veteranos, los dos veteranos, Juan Francisco me decía, Juan Francisco le remolcó 17 carreras a las águilas en series regular y playoff. 17. Los números de Juan Francisco solo van a verse por debajo en el promedio. Pero después, home rune, doble, remolcada. Le hizo de todo. Además de lo que él significa parado en ese home play. Me alegró mucho verlo de regreso. Él va a tener tiempo para una temporada de 50 juegos, la que viene. Él va a ser figura aquí. Juan Francisco va a pegar viejo home rune otra vez en esta liga. Bueno, conectó 7 en 24 juegos. Imagínense en 50 juegos. Y me decía, me siento mal. Viejo, me siento mal porque no pude esos últimos dos días ayudar más. O sea, son tipos serios. Tipos serios. Y el otro es Carlos Peguero. El COVID también interrumpió lo que pudo haber sido una temporada grande para él. Tenía 14 remolcadas y 4 honrones en un ratito. Y se enfermó la pierna y luego se contagió. Y tuvo que salir como 3 semanas de temporada. El COVID otra vez.